Hoy tu canal presenta para vos, información de sumo interés para escuchar y compartir. Quédate con nosotros, no te lo pierdas. En esta web puedes ver películas y series online sin necesidad de registro y sin que te muestren anuncios. Si de algo está llena la web es de sitios al estilo Playdeb para ver series y películas online. Cada vez que uno desaparece, otro aparece, aunque no siempre ofreciendo la mejor experiencia. Seguro has huido de esos que están llenos de enlaces sospechosos, anuncios abusivos o pop-up nivel circo. Si bien está la opción de descargar torrents, a veces no quieres tener archivos en tu ordenador, ni quieres tener que llevar a cabo el proceso. De buscar cada torrent y cada subtítulo correspondiente. Aquí es donde una web como FlickStore puede hacerte muy feliz, pues es toda una biblioteca de contenido para ver en streaming gratis, con una interfaz muy limpia y bien organizada. FlickStore es un buscador de video automatizado, lo que hace es escanear todas las webs de streaming que hay ahí afuera y te ofrece el video de mejor calidad que consigue. Lo hace extremadamente bien, y aunque solo los puedes ver en 720p, para mucha gente es más que suficiente. Lo mejor de la web sin duda es su interfaz y lo bien organizado que está todo. Una vez entras todo el contenido está al frente y puedes navegador entre películas o series. Hay novedades y recomendaciones, cada título tiene fecha, puntuación y descripción de en... En Gen Beta Como usar BitTorrent para buscar y descargar torrent sin tener que visitar ningún sitio web. Incluso hay enlaces a trailers en... YouTube, información sobre el contenido, idiomas en los que está disponible, temporadas y episodios si es una serie, y hasta fecha de emisión. Otra gran ventaja de esta web es que recuerda en qué posición del video te quedaste y te marca con una barra de progreso cuando ya has visto un episodio, por lo que mientras no borres los datos del navegador, tendrás siempre esa información. Así llegamos al final de un nuevo espacio informativo. Esperando esto haya sido de tu agrado. No olvides compartir con tus amigos para ayudar el crecimiento de este canal. Recuerda tener activada la campana de notificaciones para estar informado cada vez que hay un video disponible. Será entonces hasta un próximo encuentro. ¡Gracias!